En un operativo se clausuró y multó con 5 UITs al bar y discoteca ubicada en la avenida Mariscal Castilla, número 4408, conocido como Paradise, por funcionar sin autorización. A día de hoy la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Atambo y con el apoyo de policías municipales ha llegado a incautar los bienes del llamado sótano, en realidad en la discoteca Paradise, ubicada en Mariscal Castilla, cuadra 43. La medida fue ejecutada por la Gerencia de Desarrollo Económico con el apoyo de la fiscalización y la policía municipal. Al ingresar al local se constató la presencia de aproximadamente 200 personas, entre varones y mujeres, consumiendo bebidas alcohólicas. Además se incautó mesas, sillas, bebidas alcohólicas de dudosa procedencia. Intervení en dicho local, ya que contaba el expeño de bebidas alcohólicas sin licencia municipal. Cabe resaltar que tiene, como podrán ver, todo adecuado para una discoteca, pero no tiene como la licencia municipal de ello. El jefe del área de fiscalización, John Arroyo, indicó que este operativo se realizó con el objetivo de retomar el control de la ciudad y darle tranquilidad a la población. Además hizo un llamado a la población a tomar conciencia y evitar ir a lugares de diversión que no cuentan con autorización, debido a que es un riesgo para ellos y para el vecindario. Se ha puesto la multa de 5 UITs con el código de 1001 por el expendio de bebidas alcohólicas sin licencia municipal.